Es el juego del cocodrilo dentista Dentista que encuentre, diente que duele Cocodrilo lo morderá No toques el diente que le duele, o lo lamentará ¡Es este! ¡No! ¡Es este! ¡No! ¿Quién sabe cuan es el diente que le duele? Quiero ganar este juego, no te dejes morder Cocodrilo dentista de Hathro Gaming ¡Gracias!